Perfil izquierdo, girando su mano izquierda. Perfil de espaldas. Tiene de perfil, perfil de gano, ejerces. Regresando su posición inicial, vamos a cumplir el periodo de la fuerza noventa y tres. Noventa y tres, en el centro de la compañera. Y compañera número noventa y ocho. Perfil de izquierdo, perfil de izquierdo. Siga mirando tu espaldas en la fuerza. Perfil de izquierdo. Perfil de izquierdo. Decirificando tu espaldas en la fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero me la dio mi enamorado, me la dio mi familia y toda la gente que día a día conozco ¿Sí? Bueno, ¿pareces tener un buen futuro en el fitness bikini? De verdad que sí, me encanta esa categoría, me estoy un poco emocionada, pero la verdad tienes que confiar en ti, saber lo que quieres y saber con quién quieres seguir Exacto, quédate con la familia, los instructores que tengas mayor confianza, ¿verdad? Así es, y sobre todo la mayor confianza de ti mismo, de Dios y la gente que te rodea Ok, ¿hay un saludo en particular que quieres enviar? Claro, un saludo muy grande a todas las chicas que están empezando, a las chicas que día a día entrenan, trabajan, a las chicas que se miran al espejo y saben que cada día puede ser mejor Ok, y recuérdenos tu categoría Categoría bikini Miss Perú 2012 Nunca debes decir, porque yo creo que eres capaz de competir hasta la NFC en los Estados Unidos De verdad, créeme que me vas a seguir viendo acá Ok, gracias ¿En dónde la gente te puede ubicar? Me pueden ubicar en... Bueno, en el gimnasio con el Gym de Zamorja y también próximamente en otros gimnasios ¿Una página de Facebook o este email? Ah bueno, mi página de Facebook con mi nombre que es Chanit Leiva, Chanit S-H-A-N-I-T-H Me pueden encontrar Ok, perfecto, vamos a echar un vistazo a ese trabajo que hiciste Ok, muchas gracias Una vueltita Gracias